Este es el primer campeonato de Santiago, el primer campeonato de Chile, probablemente de Sudamérica y por qué no del mundo, y si no, no me importa, pero la gran gracia es que es el primer campeonato 100% online que busca al mejor cocinero de hamburguesas de todo Chile. No importa en qué región esté, no importa en qué ciudad, no importa en qué pueblito, si es que está en Chile puede estar conectado. Hicimos una etapa de preselección donde elegí a las ocho personas que más me tincaron dependiendo de su creatividad, de su motivación, de su conocimiento hamburguesero, de sus fotos, videos, audios. Ellos me mandaron sus propuestas, oye, esta es la mejor hamburguesa que he cocinado en mi vida. Elegí a los ocho primeros y recién hace unos 30 o 40 minutos hicimos el primer tiempo con Chet Burger y ahora llega el momento de hacer el segundo tiempo de este primer partido. Terminada esta transmisión voy a hacer una tercera transmisión donde daré al ganador teniendo a los dos participantes en vivo y les voy a comentar las hamburguesas según mis apreciaciones. ¿Cuál es la gracia de este campeonato, de esta Kunstmann Burger Cup? Es que yo solo hago lo que ellos me digan, yo soy sus manos. Entonces vamos a estar cocinando al mismo tiempo, si viene una receta muy jugada, muy rica y una transmisión súper entretenida, vayan comentando de todo porque aparte entre los espectadores de este partido, tanto el primero o el segundo tiempo, voy a regalar una caja de cerveza Kunstmann, ¿vale? Esta es la primera ronda y el segundo tiempo corresponde que participe don Tomás Feltz, ahí que está ahora apareciendo en pantalla. ¿Cómo estáis, Tomás? ¡Halo! ¡Hola, bien! ¡Grande Magao! ¿En qué parte estáis? Estoy en Viña, más cerca como de Limache, por allá por los interiores, bueno. En Limache, perfecto. El primer tiempo también fue ahí por la zona, que grande, ahí te veo, instalaron la cocina con los ingredientes. Oye, de partida, de partida, felicitaciones por haber clasificado, porque participaron, o sea, postularon más de 200 personas. ¿Hace cuánto partiste como experimentando? ¿Tú siempre has cocinado? Sí, me gusta cocinar, puta, yo sabía cocinar arroz, huevo y pan con mayo. Eso, por ejemplo, yo comía todas las noches. Pero después descubrí las hamburguesas de Luca y me cambiaron la vía, bueno. Las hamburguesas de carne y queso. ¿La McFiesta? La McFiesta, pero carne y queso. No falla, no falla, uno es cheeseburger. No falla, huevo, huevo. Claro, yo creo que esa hamburguesa es perfecta, huevo. Algunos dirán, no, es que la carne en las cartas es rica, listo. Eso, eso es lo importante. Yo también soy súper poco purista, a mí no me gusta la gente que dice, no, el McDonald's es muy malo, yo solo hamburguesa caras producida. Hay hamburguesas para cada situación y, como decís tú, la McFiesta, la cheeseburger, es la base de todas las hamburguesas. Es la madre de todas las hamburguesas. A mí me encanta, la encuentro tremenda. Y hoy día, bueno, tú clasificaste con una hamburguesa que se llama el doble cuarto de Guate. ¿De dónde viene ese nombre? Algo sospecho. Es que el alquimista, te presento al alquimista de la cocina, esto soy yo. El alquimista de la cocina es un tipo que no cocina mucho, pero él inventó su cocina. Agarra los ingredientes que pilló, que mi mamá compró, si quiero puedo comprar un poco más de lo mismo y se mezcla todo a ver si queda rico. Y en algún minuto queda muy rico, como pasó con esta hamburguesa, que pasó de ser un pan de ayuja, carne de pollo, tiraba al sartén, se desarmó el tera porque no le eché nada. Y le eché quédate un mayo. Y quedó buena y dije, ah, voy a empezar a investigar. Y terminó en esto. Buena carne, pan hechito por mí, lo hice ayer y te mandé este mismo. Sí, pues acá tengo el pan, así que ahí lo voy a mostrar, pero me sorprendió también tu creatividad. Yo hace como un mes hice un post y pregunté, ¿quiénes son los especialistas de hamburguesa? Mucha gente te mencionó y ahí empecé a ver como todas las publicidades que hayas hecho. Y ahora, yendo a la cocina, describe un poco qué hamburguesa vamos a ir y nos lanzamos cocinando. Primero que todo, amigos, les quiero dar a todos las gracias que están viendo esto, a todos los seguidores que me están apoyando, porque yo sé que están ahí, yo no los puedo leer porque está bueno en Google Meet, porque no había plata para comprar el Zoom. Así que hicimos el Google Meet. Y no los puedo leer, pero yo sé que están ahí apoyándome, así que les quiero dar a todos las gracias y gracias por su buena onda. Te cuento, la hamburguesa es una cheeseburger. Siento que, como estábamos hablando, la hamburguesa carne y queso, una hamburguesa puta perfecta. Entonces, mejoremos la cheeseburger a uno de ingredientes más premium. Eso. Perfecto. Pero, ¿qué tiene? Juegatela. Ah, empezamos, chucha. Sí, es que me emociono. Me pone un poquito de ganas. Es que me emociono, si tú sabés cómo soy. Quiero puro comer. Espera, ya, mira. Tienes dos tipos de salsa. Salsa inventada por mí haciendo bajones. Esta es la salsa mágica suprema que me la hice en un bajón en Santiago después de uno de los carretes más grandes que he estado en mi vida. Y dije, hay que comer bien, hay que comer bien. Y me hice un arroz con una carne que estaba ahí resecando hace como tres días que hicimos en un asado que sobró. Y le empecé a echar muchas cosas. Entre ellas, voy a decir un par de ingredientes. No, espérate, espérate. Te voy a interrumpir, te voy a interrumpir. Quiero guardar ese secreto para la transmisión misma. Solo menciono los ingredientes. Yo estoy poniendo ahora en pantalla la lista para que la gente le saque un par de eso y la pueda replicar si le gusta. Y después nos lanzamos a cocinar y ahí me van diciendo, oye, esta salsa la inventé con un amigo, no sé qué. Excelente, bueno. Salsa mágica, no. Salsa mágica número uno. Salsa mágica número dos. Perfecto. Esta es carne, lomo, vetado, de vacuno. Y no me acuerdo más, Juan, que me quiera. Me la vendí un carnicero por acá cerca que tiene como una granja. Estoy seguro que es mafioso, Juan, pero tiene muchas vacas. Y tiene este pancito que me enseñó a hacer un amigo que vive en la cisterna. Que me contactó con un seguidor y dijo, oh, loco, yo soy panadero, hagamos el pan. Y lo estuve haciendo toda la noche ayer hasta que viste, que es perfecto, y te mandé de esta misma producción. O sea, el pan que... O sea, acá tengo dos unidades y vi que efectivamente pasaste largo. Me escribiste como a las cuatro de la mañana y yo estaba durmiendo, pero me llegó el pancito. Así que muchas gracias. Así que este pan tiene menos de un día de creación. O sea, es un fetito todavía. Así que míralo. Perfecto. Dos salsas mágicas. La carne que es lomo, liso, no es lomo, vetado, acuérdete. No sé la diferencia, pero es rica. Perfecto, eso es lo importante. Dos salsas, carne, ¿qué más? Queso. Dos tipos de queso. Queso mantecoso y queso cheddar. Todos sabemos que los quesos cheddar son todos iguales porque son plásticos, pero lo importante es que sean ricos. Eso, es verdad. Y hay un mantecoso que me vendió el mismo caballero de la carnicería, el mafioso. Ese queso me dijo que es de los mejores quesos que él ha probado y me dijo, lléguenselo mijo. Si me gusta la hamburguesa te voy a pedir el dato del mafioso. Partamos con lo que me hacía, acuérdate que yo no hago nada y no me digas. Y trae tocinito, tocinito. Pero ya, saquemos la carne. Empezamos a cocinar porque mucho bla bla a la gente no le gusta. Y poco cha cha cha. Poco cha cha cha, queremos comer. Qué tanta wea, hay que comer. Acá tengo la carne. Sácate un puñadito de carne para empezar a pestear. Tení huincha o algo, regla. Al lote, tengo una huincha, tengo una huincha. Ya, yo tengo esta, mira. Voy a ocupar esta. Perfecto. Así que, sí, estas son para medir hectáreas, pero los centímetros son centímetros. Así que nos vamos a ocupar igual. Para que la gente sepa, aquí están las instrucciones del doble cuarto guata y le sacan pantalloso rápido. Listo. Empezamos. Puñadito. Un puñadote o puñadito. Mira. ¿Veis mi palma? Sí. ¿Sabes qué? ¿Para qué tenemos huincha? Vamos, hazte una pelotita y tiene que medir unos... Un poco más. Vamos a hacer más generos. La gracia, bueno, no es doble cuarto, no es como, no va en sí el nombre, desdoble, pero son dos hamburguesas en una grande, así que yo le digo doble. Perfecto. Es más carne que la chucha, bueno, así que... Yo poné esta ahí así de guatón, porque yo todas las noches, todas las noches, durante una semana antes de este concurso preparé la hamburguesa y se la daba a probar a mi papá, pero comíamos mitad y mitad, ayer me la comí solo y, bueno, casi me desmayo. ¿Qué has hecho? Perfecto. Siete centímetros, mira, así, al ojito. Siete centímetros, a ver, aquí tengo la huincha, aquí tengo diez, perfecto, siete y medio, lo he apretado un poquito. Mira, ¿y la palma te queda así más o menos? ¿Y de alto más o menos? A ver. De alto échale puta. ¿Cuál es tu número favorito? Del uno al cinco. De hecho, cuatro coma... No, cinco, sí, cuatro y medio. Cinco, viste, una esfera perfecta. Perdón, para, yo tengo los fuegos apagados, ¿los prendo al tiro? Sí, préndelo a fuego bajo. Sí, préndelo, para que participe el fuego. Eso. Échale un poquito más de carne, mira, échale esto. Esto, así. Saco un poquito. Paz. Es importante que la vieras pegándole un pequeño guate, así, mira. Es muy importante eso. A ver, el guate de la técnica. Mira, por ejemplo, este es el pedazo que unimos, lo echáis y... Perfecto, ahí le pego unos guates. Lo aprendí el maestro... Yo estoy haciendo todo tuyo. ¿De qué lo aprendiste? Lo aprendí el maestro Nusret. Tú cantais Nusret. El de la sal, el turco. Claro, el loco agarra la carne y le hace... Tenés que hacer lo mismo. Oye, ¿está bien este tamaño? Ahora creció, obviamente. A verla. Déjenme lo un poquito. Oye, la mía está más chica. La plana, la plana. No, está gigante, por eso digo. Está gigante y ya, mira. Hazla a un medallón. Ya. Entonces vamos haciendo el medallón. Ya. Y el medallón tiene que medir. Esto es lo importante. Vamos con las medidas del medallón, que son... Ocho centímetros de largo. Perfecto, sí. Ah, ocho centímetros, perfecto. Y de altura o de ancho, no sé. Sí, de ancho. Ahora va a estar en cuatro. No, dos. Tiene que ser dos centímetros. Ah, ya. Ah, tres. Déjalo en tres, déjalo en tres. Déjalo en tres. Yo lo sumo más a la mía. Yo lo sumo más a la mía. Sí, porque traigo el número amigable. Perfecto. Ya, ahí estamos entonces. Estamos. Yo tengo el arma del alquimista aquí, así que la tengo que ocupar para que quede rica. Un hacha. Ya, yo voy a reemplazarla por una espátula. Ya. Ya sabemos cuánto es la carne que vamos a ocupar, entonces mira, tenéis que hacer lo siguiente. ¿Vale? Y la vamos a trozar así un poco porque le vamos a echar la yemita al huevo. Perdón. Es que acuérdate que me tenías que decir todo. Yo solo soy tu humano. ¿Lo pongo en un pobo? ¿En un plato? No, en la misma tabla, mira. Le va a ir pegando así porque vamos a meterle huevo y hay que mezclarla para que el huevo saliera y no se desarme la carne del sartén. Antes yo no sabía nada de esto. Mira, así. Ya. Le va a ir pegando un poquito para hacerle hoyitos nomás porque ahí tiene que meterse el huevo. Ni siquiera hay que moler mucho la carne porque si no, no se va a unir con nada, ni con pegamento. Así que mira, le voy haciendo hoyitos ahí con el hacha. No hasta el fondo, no hasta abajo. Es como una pequeña línea. Sí, una pequeña línea. Pégale nomás. Con tu seguridad. Ya. Se agrandó la hamburguesa por si era mosca. Sí, no te preocupes. La vamos a mezclar ahora con el huevo. Para que quede unidita. Vamos a volver a hacer ese medallón. Hicimos el medallón de prueba que le llamo yo. Perfecto. Les digo al tiro, amigos, que así funciona el alquimista. Yo no conozco ni una receta de hamburguesero profesional. Yo inventé todo esto y me quedó rico. Así que lo replico. Ah, ya. Yo me imagino que está lleno de gente... ¿Ah? Técnica propia. Sí. La verdad me carga todo eso como las religiones de cada rubro y todo eso. Así que no me meto ahí. Que cada uno de la hueva como le quede rico. Es lo importante. Finalmente, mi papá siempre dice, lo más importante es abrir el vino y que la hueva quede rica. O en este caso, la cerveza, saludcita a todo esto. Ah, saludcita. Oye, yo no tenía, así que hice esta que no la vamos a nombrar y le puse consman aquí. Eso, bien. Esa sí que es una consman artesanal, pues viene ahí. Sí. Yo tengo hasta máquina de chopa, así que te saco pica a la distancia. Saludos, Tomás. Por una buena hamburguesa que va a salir ahora. Por una buena hamburguesa. A los que se están conectando recién les recordamos que este es el segundo tiempo del primer partido de la primera Kunzmann Burger Cup. Estamos con Tomás Feltz y después, terminada esta transmisión, terminada, después de haber probado la hamburguesa, vamos a ver quién pasa a la semifinal. Sigamos. Ya, agarra el huevo y el bowl que te pedí anteriormente, este pequeño tachito, rompe el huevo, pero muy poquito, no hay que echarlo, atento. Este es un truco que me enseñó el maestro Gordon Ramsay, el segundo mejor chef del mundo, sino el primero. Mira, dale, va a ir rompiendo y la idea es abrir el huevo en aquí. Mira, no sé si me veis claro, ponéis la mano acá, abrí el huevo y la yema tiene que caer dentro de tu mano, porque vamos a hacer como que los dedos son el colador. Ah, para, perdón, lo hice al revés, yo me estaba quedando con la yema en la mano y la clara abajo. ¿Echaste la clara? Ya, usa otro, te mandé tres. Ya, no, no, pero, o sea, ¿querís separarla? ¿Eso es tu objetivo? ¿Separarla? Este es el objetivo. Ya, acá la tengo, tengo la yema en mis manos en este momento. Ya, perfecto. Cabe decir que esta yema es de una gallina más feliz que la chucha porque la distribuye un amigo de mi papá, que quiera sastre y, evidentemente, la sastrería en medio de una pandemia no funciona, así que se puso a vender huevo. Perfecto. Bueno, y es increíble. Ya, ya se paré la yema de la clara. ¿Pongo la yema en un bowl? No, mira. Mira lo que voy a hacer. Está la carne molina en la tabla, ¿verdad? Sí. Va y, pa, guárate encima y empecé a hacer esto. Espársela. La yemita encima de la carne. La yemita encima, trátala bien, mira. Ah, sí, cariñito. Cariñito, deja que se impregne bien por dentro, deja que juegue. ¿Cachai? Que juegue el agua. Esa es la gracia. Por las líneas que... Oye, debo admitir, porque obviamente también quiero hablar de técnicas, que yo he hecho varias, muchas, 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 los últimos cinco años especialmente, y esta técnica nunca la había visto, así que si queda buena te la voy a robar. ¿Puede ser? Por supuesto, es de Gordon Ramsay. Yo se la robé a él, pero digo que es mía. Digo que yo se la enseñé. ¿Le pongo la yema completa? La yema completa, porque es un pedazo de carne, mira, un bolón de carne. Perfecto, así que... Ya, por un lado, solo por el lado que tiene la línea. No, mezclarla, mira. Ah, ya. Tenés que encuadrejar, así le llamo yo. Perfecto. ¿Y voy haciendo una pelotita? Voy haciendo la pelotita, pero la idea es que quede por todos lados, ¿cachai? Porque yo me imagino, yo pensé que la lógica... No, no leí nada de esto, yo lo hice, lo pensé en mi pieza tomando Kunzman, que hasta como meto la publicidad. Eso, mire. Estaba medio ido y dije... Ya, me imagino que el huevo cuando se hace el sartén se empieza como a apretar, entonces me imagino que eso genera que la hamburguesa no se desarme, como que hace de pegamento. Efectivamente, cuando uno usa, para la gente que esté viendo y quiera aprender tips, cuando uno hace carnes, usa carnes como magras, de bajo porcentaje graso, es recomendable añadirle materia grasa, como en este caso es el huevo. Claro, de una mano a otra, de una mano a otra. Que baile. Yo siempre en los restaurantes le digo, esa carne bailó, y se me dice, no, cámbiamela. La carne tiene que bailar. Ya, buena técnica. Oye, tanto que me molestaste midiendo y ahora la desarmamos. No, 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 eso es para saber si finalmente cómo iba a quedar el medallón. Total, ya sabemos, ¿cachai? Entonces, oye, mientras la vamos moldeando, darle la gracia a toda la gente que me está tirando buena onda aquí en el chat, porque no los puedo ver, pero los quiero mucho, amigos. De verdad, gracias por el apoyo. Vamos con lo siguiente. Vamos a hacer, mira, vamos aplastando y formando el medallón. Mira lo que voy haciendo. A ver, a ver, a ver. Vamos haciendo todo el medallón. Oye, el sartén que tenía con aceite, ¿te acordás que lo teníamos caliente cuando cocinamos un poquito antes? Empezó a humear, así que te lo estoy sacando. Ah, sí, pues sácalo. Verdad que lo prendimos, se me había olvidado. Pero eso es parte de la cocina, tú sabés cómo es la cocina. No, para que no se me queme la casa, no. Dale, dale, estoy... Sí, por parte también. Yo me lo pareció al de antes. Sí. Dame un segundo, me mojo las manos y mira lo que tengo acá. Esta es técnica de chef, colgarse en la hueá. El pañito. El pañito. Yo me estoy mojando las manos aquí para que no me quede tan pegote mientras agarro los tachos de la sal y de la pimienta que vamos a ocupar ahora. ¿Dónde vamos a hacer pimientar esto? ¿En la tabla misma? En la tabla misma. Bueno, entonces vamos con la medida. El bowl chao. Sí, el bowl chao. El bowl era solo para dejar la yema. Ya, perfecto. Esto es lo importante. El medallón tiene que medir 9 centímetros de largo. Ya lo voy a mirar, tiramos uno. Y de ancho te tiene que medir 2 centímetros. Debería quedar igual. 9. Está en 8 y medio ya. Oye, para que vaya funcionando mejor la transmisión voy a pegar el honor al alquimista que hice. Lo voy a pegar aquí. Ya, tenemos la misma hamburguesa. ¿Qué hacemos ahora? ¿Sartén de nuevo al fuego? Voy a prender mi sartén. Ya, yo igual. Ahí está prendido. Acuérdate que yo no voy a hacer nada que tú no me digas. Sí, sí. Tú hazme caso. Perfecto. Yo te digo, papi. Sartén de fuego medio. Fuego medio va. Tengo el medallón de solo carne y huevo. Excelente. Ahora mira lo que vamos a hacer. Agarrar la sal. ¿Tenís la sal en tus manos? Sí. Ya. Y vamos a empezar a espolvorear sal en la tabla. Mira. En este sector. No solo en la hamburguesa. Ya vaya a cachar por qué. Me voy a cambiar para allá. Vamos a un segundo, vamos a un segundo. Dale. Voy a poner aquí para que la gente pueda verlo. Ya. Excelente. Mira. Aquí va. Mira cómo lo voy a hacer. Mira a mí primero y después lo haces tú. Empiezo a tirar sal en la tabla. Y después paso por arriba la hamburguesa. Un poquito. Y después salgo. Y queda en todos los alrededores. ¿Cachai? Perdón. También tengo sal parrillera. La típica que es más gruesa. O quería la molida de molnillo. Dime un número. El triunio y dos. Dos. Sal gruesa. Sal gruesa. Te estáis jugando el paso, compadre. De ahí. Ya. Tú dale. Entonces parto en la tabla. Parto en la tabla. Paso por la cartelita. Partí en la tabla y tiráis por encima en la misma cantidad de tiempo. No le tirís más a la hamburguesa ni nada. Paso por encima y no por la tabla. Solo una pasada. Y ahora pimienta. Pimienta negra y lo mismo. Por aquí acá es que lo hagamos así, porque me gusta hacer la hamburguesa rápido. La pimienta también por fuera y después adentro. Así queda, mira. ¿Cachai? Queda todo espolvoreado por la tabla. Ah, pero harta, harta ya. ¿Ahí sabe cuándo estés listo? O sea, Irene tiene sal y pimienta por un lado. ¿Estamos bien ahí? Sí, sí. Yo la voy a ir dando forma con el arma del alquimista. Ya. Mira el sabor. Mira el olor. No, el horcito de pimiento está súper rico. Y estoy... O sea, te juro que si esta hamburguesa está buena, va a ser un hit porque nunca había visto esta preparación. Ya. ¿Estáis listos para lo siguiente? Por supuesto. Dispara nomás. Agarra la hamburguesa muy despacito que no se te desarme. Ya. ¿La tení? Que no se desarme. Mira, yo la tengo aquí en mis manos. Y mira. Y empezáis... Vamos a hacer lo siguiente. Dime si estáis listos para lo que voy a hacer. A ver, dale, dale. La tengo en mis manos, ¿sí? Ya. Por ejemplo, aquí está el círculo. ¿Veis el círculo donde hice la hamburguesa? Ya. Sí. Tiráis para el lado, para la otra parte de la pimienta. Y la tiráis ahí. Para que agarre la pimienta que está en la tabla, ¿cachai? De nuevo, de nuevo. Te estás escuchando. A ver. ¿La tengo acá? ¿Sí? No, no la doy vuelta. Porque ya tiene por arriba, ¿cachai? Le falta por abajo. Entonces la tiráis para el lado y empezáis a agarrar la pimienta y sal que quedó en la tabla. Perfecto. ¿Y la voy moviendo? Sí, pégala unas dos, tres veces a distintos puntos. Que no se te pegue mucha pimienta. Y solo una de ellas, mira. Después, por los dos lados ya tiene pimienta y sal, ¿verdad? Sí, sí. Guatito y mira. Guatito y por el borde. Mira, mira, una rueda. Una rueda. No, no, pero así, mira. De esquina a esquina, mira. Mira, desde el medio, avanzáis así y solo un poquito a los lados y termináis. Perfecto. Ya. Mantequilla, ¿tienes mantequilla? Tengo mantequilla. Dame un segundito para mojar las manos. Tú ya sabéis cómo soy. Vamos con la mantequilla. Mira esto. Agarráis mantequilla y un cuadradito. Perdón, en el mismo sartén que teníamos, porque para la gente que está en la transmisión nosotros hicimos tocino antes de levantar la transmisión. ¿En un sartén nuevo o en el del aceite? En el del aceite. Tengo un cuadrito de mantequilla, mira. Más o menos de este tamaño. A ver, a ver. Perfecto. Ya. Nos vamos a ir al sartén, ¿ok? Sí. Estoy. Dame un segundito. El fuego está, fuego medio bajo. Tiene que, importante que sea una cocción lenta en la hamburguesa. Porque ahora hay de las sartén. Perfecto. Claro, maestro. Entonces mira lo que voy a hacer aquí. Cáchate. ¿Se ve bien? Todavía no tiro la mantequilla. La tengo aquí al lado. Ya. Excelente. Agarráis la mantequilla. Ajá. Y pa, pa adentro. Y empezábamos. Perfecto. Si hierve mucho, como en este caso, hay que sacarla. Hay que sacarla porque está muy fuerte el sartén. Ya. Agarra tu medallón de carne. Ya. ¿Lo tenés? Sí. ¿Lo tiraste? No, todavía no. Todavía no. Esparcí la hamburguesa y mira. Pa adentro. Pa adentro, al centro. Va al centro. Y lo importante que sea medio, fuego bajo, es que la cocción sea muy lenta. Ya. Porque, sígueme estos pasos. ¿Tenías el pincel que te dije? Tengo el pincel que me dijiste. Excelente. Agarra el pincel y empieza a agarrar mantequilla de esta manera. Y la empiezas a espolvorear así encima. Ah, perfecto, ya. Va a pasar por encima, ¿cachai? Para que empiece a bajar dentro de la carne. La pinto, la pinto. Ah, pero la pinto por encima. Sí, por encima y por los lados. Ya. Yo te pasé una salsa, ¿verdad? Tengo dos salsas. Una salsa como naranja y una roja. La roja. Agarra la roja. Ya, espérate. Perfecto. ¿Aquí la roja? Aquí la tengo. Sí. Ya. No la vamos a echar todavía. Empieza a mezclarla porque tiene, esta tiene, esta como te dije, es la salsa como la cocción va a ser lenta en esto, te puedo explicar un poco. La salsa la inventé, como te dije, en el mejor bajón de mi vida. El bajón que me cambió la vida. Y claro, me comí esa carne que te conté que era una parrilla que hicimos, que está recalentada como tres veces y quedó como un cachito y le empecé a meter. Le empecé a meter salsa de tomate, la cual fue mejorada en esta salsa con salsa boloñesa de Toscana. ¿Es de estas que vienen listas o la hiciste tú? No, las que vienen listas. No me va a dar color haciendo yo la hueá, si no sé. Perdón, no, 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 solo no voy a hacer nada que tú no me digas, así que tú me dices si quieres cagar. Que baile la hamburguesa, que baile. Tú sabes que a mí me gusta que bailen. Ya. Entonces mezclé un poco y esto es Toscana, es salsa de, o sea, aceite de oliva, dos cucharadas. Y al final, una cucharadita y media de soya, para que quede con ese color como barbecue. Buena mezcla. Oye, yo te pasé unos frascos, unos potes, ¿o no? Sí, tengo acá, de hecho, estos mismos de la salsa. Esos mismos de la salsa, mira. Me dejaste con uno en la casa, como por eso los de mi mamá. De hecho, mi mamá se dio cuenta de 10 de la mañana que te mandé esos potes porque yo no tenía como mandarte la salsa. Ya. ¡Mamá! ¡Mamá! Ven, te quieren saludar. Él es el que se llevó tu frasco, míralo. Espérate, te lo voy a poner aquí. Soy el culpable. ¿Cómo estás? Él es el que dijo, soy el culpable. Aquí tengo tu frasquito. Tú me dijiste, tú me dijiste, tú me dijiste que él se los quería robar y que ojalá me los devolviera. Eso espero. Es que, ¿sabe qué? Combinan con mis platos de la casa por la tapita, así que me los voy a quedar. Dicen que combinan con los platos de la casa. Podríamos hacer una excepción esta vez, ¿ah? Pero acuérdate que los compraste en oferta y a ti no te gusta comprar hueás caras. Bueno, sí, también. Los compré en oferta. Mi mamá no va a comprar esta hueá dos veces porque ya se fue la oferta, así que no lo va a hacer. Perfecto, así que te lo devuelvo. Gracias por la gestión de mandarme las cosas. No, la señora es Brigia, así que yo creo que tú tengo cuidado. Vamos con la hamburguesa, ¿qué va a irle? ¿Qué va a irle? ¿Qué la... ¿Seguimos a fuego bajo? ¿La mantequilla? Sí, fueguito bajo. Fueguito bajo. Mientras la hamburguesa está ahí, pincelamos un poquito más. ¿Con qué? De la misma mantequilla que está adentro, pincelé al encima para que baje, ¿cachai? Para que juegue finalmente, esa es la idea también. Ya. Estaríamos, ¿verdad? Sí, lo piste por los lados, lo piste por arriba. Oye, es que tú tenías la brocha de goma, ¿no? La brocha de Gordon Ramsay, que me la regaló él. Ya, mira, yo tengo una brocha que es como con pelito y se empezó a derretir, pero gacha, para que veáis que lo di todo en el concurso. Esto es de silicona, no, está perfecto, sí. Ya, vamos con el pan. Nos corremos al siguiente, al otro plano. Bueno, vamos con el pan, ya. Aquí tengo, bueno, tú me mandaste una caja por chile, hiper, hiper, duper doblada. Yo todavía no oro los panes, aquí los tengo, están envueltos en alusa. Exacto, están envueltos en alusa, hice un envío a las 7 de la mañana. Y recuerda que cada cierto tiempo haz que baile la hamburguesa para que la mantequilla no se empiece a quemar. Perfecto. Mira, así la voy a bailar yo, que vaya de lado a lado, que juegue, porque hago que se apoye contra los bordes del sartén, para que la mantequilla igual se meta por los lados, ¿cachai? Ah, buena idea, ya. Ahí, al borde. Yo le meto la mano porque yo aguanto, pero tú ten cuidado. Dale, perfecto. Ya, tengo el pancito. Excelente, pan. Pancito lo cortamos a la mitad, como cualquier pan de manera. Este pan es el que pasaste de largo ayer haciéndolo, cocinando. ¿Le pusiste algún dato para hacer pan, ya que aprendiste? Eh, a ver, harina con polvo de hornear, te voy a repetir, harina con polvo de hornear, levadura, leche. Este pan estaba hecho a leche. Ya. Yo le hice caso, embolame a bolsco, tío, el buen está con el hoyo. Pero no, ahí lo probé y estaba bueno. Así que, me imagino que está bien. Entonces lo cortáis y aplicáis mantequilla, rápidamente. Echale un ojo a la hamburguesa, que no se te queme la mantequilla. No, estamos bien. Yo trabajo lo Gordon Ramsay, multifacético, a lo pulpo. ¿Dónde le he hecho mantequilla? A la mantequilla, espárselo por los dos panes. Mira, así. Ya. ¿La mantequilla la derrito o así nomás? Así nomás. Si tenías la mantequilla, más o menos, la tenías así como para... No como recién salía del refri, ¿verdad? No, es mantequilla untable. Ahí la calenté un poquito para que sea más fácil, pero... Sí, úntala así, mira. Échala por encima y échale una capita. Una película que le llame a mi gata. Tan viejo ese tipo... Sí, hice como... Me pegaste porque yo de repente la digo, lo admito. Pero es que yo estoy... Mira, yo igual. Yo igual. Ahora estoy sacando el pillo, para que no te mutes. No, hombre. Pero si yo vivo con dos personas que ya deberían estar en Fundación La Rosa, pues... Entonces... Qué feo. Ojalá no estén viendo la... No, no, no. Claro, ojalá la cuenta oficial de Fundación La Rosa no esté mirando esto. Y ahí está uno de los pancitos. ¿Tienes los dos panes? Ya. ¿Te acuerdas que te perdí dos sartenes? Sí. Pon el otro. Fuego medio. Voy, 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 voy. Importante. Mientras haces el fuego medio... Tenéis que... Ahora vamos con la segunda salsa. ¿Estás listo? Bueno, y la... ¿Cómo? Espérate. Los pancitos, vamos al mismo tiempo. Los pancitos los tengo mantequillados. ¿Dale? Excelente. ¿Lo hago nada más? Mira. No, los tenía aquí al ladito. Mientras el sartén se calienta, ¿sí? Para que los vamos a tirar al sartén calentito. Entonces, déjame poner el ojito de pez. Si la hamburguesa, veis que se empieza a recalentar mucho, la sacáis un segundito y la volví a meter. Típico truco de los que ya sabemos. ¿Todavía no le damos vuelta? No, porque vamos a hacer lo siguiente. Rápidamente, mezclaste la salsa roja, ¿verdad? Sí, sí la tengo mezcla aquí. Úntala en tu pincel y empiezas a esparcirla por encima de la hamburguesa. Esta salsa, la idea es que se empiece a meter dentro de la hamburguesa, ¿cachai? El pincel, ¿meto el pincel acá y pinto la hamburguesa por arriba, no? Sí, pinta la hamburguesa por los lados. Échale, con confianza. Si no te gusta mucha salsa en la hamburguesa, échale mediana, pero mira, no la pinto y sin que sobre mucho. Si el fuego está muy alto, se lo bajo un poquito. ¿Guarda un poco de salsa para después o esta es toda la salsa que va a tener? No, guarda un poco de salsa. Yo le mandé arte igual, así que guarda un poquito de salsa para después porque hay que echársela por el otro lado. Ahora, le puse tres pincelas, está bien. Mira, tiene que estar así. A ver, te la muestro para que juzgues tú. ¿La veis? Mira. Sí, perfecto, estamos parecidos con la espumita ahí, mira. Excelente. ¿Ya? Mira, estamos aquí y ahora mira lo que hay que hacer. Tenés los palos que te pedí para dar vuelta a la cuchara, o sea, no sé cómo se... Estas cosas, tú que estás ahí. Y la vamos a dar vuelta, mira. Así, pa, y la doy vuelta. Perfecto. Le meto un poquito de mantequilla, tú ya sabés cómo se hace. ¿La misma mantequilla al sartén o le pongo más mantequilla? La misma mantequilla al sartén. Ya, perfecto. Agarrá el pincel y la pincelé encima, mira. Más salsita. Oye, que está rico el olorcito como a miel. Carameliza que empezó a salir. Bacán, puta. Lo hice... Perdón, le pongo más salsa mágica 2, la roja, o no. Sí, más salsa rajo porque por ese lado no le llegó. No le llegó por el lado que la dimos vuelta. Entonces échale un poquito más para que se siga haciendo y ahora se empezó a hacer por el otro lado. Y como está fuego lento... ¿Cuántos pincelás? Mira, yo ahora le he echado como 3, 4, pero mira, tiene que quedar así rojita. Perfecto. ¿Ya está ahí? Igual es harta salsa. Sí, es buena salsa porque la idea es que esta salsa se meta adentro. Bueno, este sartén ya debería estar caliente. Entonces agarramos los panes y los tiramos adentro. Así nomás. Sí, así nomás. No lo apretís mucho ni lo agregues sopa y pillas. Deja que ahí se hagan. Mira cómo se empezó a hacer la mantequilla. El tiro empezó a soltar, ¿cachai? ¿A fuego medio o fuego cuánto? A fuego medio bajo. A fuego medio, no. Fuego medio, fuego medio. Fuego medio, ya. Fuego medio, un poquito... Una pinceladita pasada para abajo. Entonces tenemos la hamburguesa haciéndose y los panes haciéndose, ¿verdad? Sí. Esto sí que son panes. Mira. Y ahora mira. Esto va a empezar a bailar. ¿Cómo baila? Mira. Ya. Tengo un sartecito más chiquitito, pero perfecto. Baile, baile, baile. Qué baile. Tú sabés que a mí me gusta que baile. Acuérdate que la hamburguesa se tiene que ir moviendo para que primero no se haga mucho por debajo. O sea, no se recosa por debajo. Y que la mantequilla no se te vaya a la chucha. Perfecto. Ahí tú me tienes que decir cada vez que lo muevas y me tienes que decir. Sí. Yo lo voy moviendo, mira. Lo voy a ver con el pincel y lo voy dando vuelta por los bordes del sartén, que siempre está un poquito más caliente, como el último lugar donde llega el calor. Y vuelve al medio, ¿cachai? Girando constantemente. Entonces, mira lo que finalmente nos quedó. Nos quedó una salsa agridulce, ahora mezclada con mantequilla. ¿Cachai? Sí, perfecto. Y eso se está impregnando constantemente esta hamburguesa. ¿Le querés que la pinte de nuevo o no? No, déjala ahí. A ver, muéstramela. A ver cómo se va. A ver. Ah, ahí está. Espérate. Está ahí la cámara de abajo. Sí, se ve bonita. Tiene bueno el fuego, ¿no? Tenéis que tenerla así, porque tiene harto para jugar, ¿cachai? Tiene harta salsa para jugar por los lados. Entonces yo ando moviéndola y de vuelta al fuego. La idea de ir moviéndola y ir sacándola es para que no hierva finalmente y no se nos recosa la carne. Perfecto. Ya, amigo. Reviso los panes. Le falta todavía. Se tiene que hacer un poquito más. Y no hay que apretarlos mucho. Con un dedo, ojalá el dedo medio, en la punta de arriba, un pequeño, una pequeña apretadita, ¿cachai? Como un empujoncito, ¿cachai? Como el cabro chico con roditas de entrenamiento. Así le llamo yo. Este es mi cabro chico y yo le estoy aquí pegando roditas de entrenamiento. Si estas cocinas no es, yo reinventé la cocina. Así veo, sí. Admito que es algo novedoso. En la tercera transmisión voy a comentar las diferencias o las similitudes de las hamburguesas que hemos cocinado hoy en día. Excelente. Bueno, la gracia de la hamburguesa es que la vamos a dar vuelta solo dos veces, ¿cachai? Entonces ya se hizo por un lado y no la vamos a volver a hacer más por ese lado. Porque el maestro de la cocina, Gordon Ramsay, siempre ha dicho que la hamburguesa no hay que moverla máximo hacia todo reventar cuatro veces. O sea, hay que dar la vuelta ni moverla mucho. Ya. Aunque ahora la hemos movido harto, sí. Parece que no la hiciste en su cuerpo. No, me refiero a que la dan vuelta mucho, ¿cachai? Eso es lo que quiere. No hay que dar la vuelta mucho. Oye, el pancito se empezó a dorar ahí más o menos? ¿Se empezó a dorar? O sea, mira, mira. O sea, menos no se puede, pero te voy a hacer el otro pan si quieres. No, déjalo, dejémoslo un minuto más. Ya. Voy a subir yo un poquito el fuego. Oye, yo voy a tomar un poco de mi maravillosa Kuzman. Versión Dimanche. Saludcita a Tomás, a la distancia. Salud. Oigan, después, solo para sacarles picas, yo tengo una máquina de chop en mi casa y pronto la vamos a comenzar a vender con Kuzman para que ustedes puedan tener chirita fresca ahí de chop y de la variedad que ustedes quieran. Porque Kuzman tiene millones, esta es Torovallo, que es mi preferida. No sé si la cachai. Y por si la mosca, entre todos los espectadores de este partido, vamos a regalar una caja. Entre todos los que estén comentando, en la tercera promisión vamos a regalar. Dime, dime. Amigo, apaga el fuego de la hamburguesa. Ya. Y anda por el queso, cheddar y mantecosa. Yo lo tengo aquí en el refri, que se me olvidó sacarlo, pero no importa, lo tengo aquí al lado. Aquí lo tengo, una lámina de cheddar y tengo dos de mantecosa que me mandaste tú, del mafioso. Te mandé yo el mantecoso del mafioso, ¿verdad? Sí. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Apagaste el fuego? Sí, el pan sigue prendido. Rápidamente, sí, deja el pan prendido. Rápidamente, mantecoso encima. Mantecoso, ¿cuántas? Una de mantecoso encima, y ahora uno de cheddar encima. Ya. Y ahora tápalo. ¿Y la otra de mantecoso no? No, porque es un mante... No, el otro te lo mandé por si se te caí o pasaba algo, te mandé puros vacas. Perfecto, viene ahí. El pan ya está listo, el pan ya está listo. El pan ya está listo, lo saco. Para, la hamburguesa apagamos el fuego, ¿estamos de acuerdo en eso? Apágalo. Ya. Apágalo y que se empiece a derretir el queso con el vapor. Perfecto. Incluso está medio lento el queso. ¿Tu queso cómo ya se empezó a derretir o no? Poquito, se empezó a doblar, pero no, le falta. Si querés te lo muestro, pero... No, déjalo ahí, que se doble solito. O sea, hay que darle tiempo. Eso es lo importante, darle tiempo a la hamburguesa. Ya. Entonces... Si querés te lo muestro. No, déjalo ahí, confía en el pan. Confía en la hamburguesa y en los quesos. Tú tenés que confiar en los ingredientes. Si no confías en ellos, ellos no van a confiar en ti. Y no te van a tener buena, ¿cachai? Dale con todo. Es lo importante. Entonces voy con la primera toma para empezar a armar. Excelente. Vamos a armar arriba de la mesa. ¿Qué tanto si después una mesa se limpia? El otro sartén lo apago también. Apaga el del pan, claro. Apaga el del pan. Y ahora saca la salsa mágica número uno. Que es una salsa de mezcla de Big Mac con ingredientes más bacanes, ¿cachai? Busqué todos los ingredientes de la Big Mac. Salsa de Big Mac, ingredientes bacanes. ¿Y cómo? ¿Qué significa ingredientes bacanes? Por ejemplo, imposible que McDonald's use Mayo Craft. Esa va muy cara para McDonald's. No, no vendería el Big Mac a cinco lucas. Entonces voy a ocupar mayo fruna. O no sé cuál será la mayo barata. Pero yo sé que no ocupan eso. Porque yo tengo hartos señores que han trabajado en McDonald's y me dijeron que la mayo no es la mejor. Digámoslo así. Perfecto. Entonces, yo le voy a ocupar la misma cucharita, tú ocupas otra para que esté limpia, ¿cachai? Cucharita limpia. Y la salsa mezcla. Salsa. Mezcla la salsa. La mezcla. Para que se... ¿Te puedes tirar un par de ingredientes de lo que hay acá, más o menos? A ver si me acuerdo. Mayo Craft, mostaza americana, pepinillos bien picados, cebolla, paprika. ¿Qué más le sé? ¿Cebolla en polvo? No, cebolla bien picada, igual que el pepinillo. Ah, ya, ya, ya. ¿Sabéis qué hice, Juan? Hice una agua muy buena. Que fue mezclar, mezclar en vez de ponerle ketchup, le eché lo mismo que es leche toscana. Ah, ya, ya, igual que la otra salsa. Uy, está bien buena, la acabo de durar. Está buena, ¿no? Sí. Ya. Entonces, amigos, saca los panes del sartén, que ya reposaron. Mira cómo me quedaron. Perfecto. Ya, los dejas ahí en la mesa, así como los tengo yo, y un guate a cada uno. Ya, listo. Un guate. Ya. Qué importante. ¿Está listo? Está listo. Agarra una cucharadita salsa y ponle una película encima de la hamburguesa. ¿En la base o en la tapa? ¿O en las dos? En las dos. Ya. Es que si vamos a ir por una, vamos por las dos. Eso. A puro sabor, a puro sabor. Sí, el saborcito ahora va a empezar con la mantequilla. Yo caché que el pan se ablanda, entonces el saborcito y la salsa empiezan a bajar. Mira, de hecho, me voy a guardar el comentario para después. En la tercera transmisión voy a hacer un comentario sobre el pancito, pero tiene razón con qué está hablando. Eso sí. Entonces va bajando un poquito y ahora mira, caché que empieza a reposar y por mientras va a ir lentamente a buscar la hamburguesa. ¿Cómo va el queso? ¿Ya se derritió un poquito? El mantecoso se dobló harto. ¿Te la levanto? Levantala, muéstramela. Muéstramela, muéstramela. Ahí, mira. Sí, porque así guarda. Ya. Sí, cuératela. ¿O querés generar vapor, calentar un poquito? Calentemos un poquito, sí. Tenés razón. Calentemos, pero unos segundos. Unos segundos. Así funciona la cocina, porque en la cocina nunca va a ser perfecta ni va a ser un lego. No, no tiene instrucciones. ¿Con la tapa, perdón? Con la tapa. Con la tapa. ¿Y a fuego medio, alto o bajo? A fuego medio, alto. Para que se haga rápido el vaporcito, para que se derrita el queso. Perfecto. Así tampoco sobrecalentamos más la hamburguesa, lo que ya está, caché. Ajá. Importante, se volvió agua. Bueno, filo. Viste, la cocina funciona así. Sí, porque es caótica. Como decís tú, Gordon Ramsay siempre hace mil cosas a la vez. Yo admito que soy malo para eso. Yo soy más monotemático. Empezó a hacer... La hamburguesita. Sí. Pero a poquito, a poquito. Se empezó a quemar la salsa. La que te quedó, la mantequilla. Ya. Cuentemos. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Apágala. Apágalo, perfecto. Apágala. Y ahora nos vamos... Ahora sí, mira lo que es esto. ¿Cáestás? Que el quesito... El quesito tiene el agüita, mira. El quesito quedó con el agüita porque el queso está hecho... Pero ¿cómo puede ser posible que la muera se caiga tres veces? Ahora sí. Arreglalo bien, eso ya. El quesito... El quesito tiene agüita. ¿Cáestás? El quesito tiene esa agüita que no... Que si lo sobrecalentamos se va a terminar evaporando. Voy a crear un queso seco. Ya. Pinzas. Sacáis todo rápidamente y... Adentro. En la base del pan. En la base del pan. Voy, voy, voy. Nosotros, amigos que están viendo... Vuelvo a decir muchas gracias a todos los que están conectados apoyándome y tirándome buena onda. De verdad, toda la semana me han apoyado caleta para este concurso. Anteriormente preparamos el tocino para no hacerlo en cámara porque era medio latoso. Digámoslo así. Sí. Así que lo hicimos aquí. Y es una preparación súper simple. Lo preparamos... ¿Cuánto rato lo hicimos al sartén? ¿Como 15 minutos? Sí, como 12-15 minutos. 12-15 minutos. Y lo hicimos con aceite de oliva. Ah, esto, mira, pibe. Empieza ahí a untar ese aceite de oliva. ¿Cachai? Sí. Que se solidificó, pero se empieza a derretir al tiro. Se empieza a derretir al tiro. Y sin agarrar mucho, muchas, mucho ya... O sea, sin agarrar más aceite de oliva, agarra el puñadito y lo echáis en la parte de arriba de la tapa del pan. O sea, no sé cómo se llama eso. En el otro que no tiene hamburguesa. En el que está pelado. ¿Solo en medio o en todo? En todo, mira, así. Ah, perfecto. Ya, le voy a poner tontos. Barraja. Sí, ponlo todo. And now... Bueno... Son dos tiras de tocino. Y cuenta tu secreto, bo. Hiciste un tip que me gustó harto. Del tocino. Ah, el tip del tocino. ¿Qué te dije, bo. Se me olvidó. La cucharadita, bo. Ah, mira. Déjame taparlo. Para que no se me desgríe. Lo que hicimos con pibe fue que le eché una cucharada... ¿Qué te pasaste, qué te pasaste, qué te pasaste? ¿Tapaste el sándwich? Tapa el pan. Sí, tápalo ya. Tapa el sándwich para que empiece a derretirse los jugos y empiezan a bajar a la carne. Y la carne empieza a reposar y el pan de abajo también empieza a mojarse. Ya. Si no lo quieren hacer, da lo mismo. Ustedes saben cómo soy. Relajado. Si les gusta el pan más seco, si les gusta el pan más mojado, lo importante es el sabor que a ustedes les guste. Esa hueá de, no, es que la carne se tiene que hacer tanto y el pan... No. Como más les guste. Es lo importante. Disfrutar la hamburguesa y la buena chela como está ahí. Eso, yo te sacando de pica. Oye, fuera de allá tiene buena cara porque, bueno, una hamburguesa bien grande, pero es verdad que el quesito se empieza como a moldar un poco. ¿Envolvió la hamburguesa? Sin derretirse, sin desaparecer, sino que está ahí, pero empezó a envolver la hamburguesa. Mira. ¿Te das cuenta? Mira, le voy a poner esta luz para que le echemos una miradita más cerca. La hamburguesa. Ahí. Perfecto. ¿Este es cómo quedó? Ah, te cuento lo del tocino. ¿Está la foto en pantalla? La foto. A ver, a ver, a ver. Ah, vamos a sacar una foto. Oye, ¿le puedo sacar una fotito a esta... Guille, me vas a hacer una foto. Les cuento rápido el tip. Dame, dame, dame. El tip que dije, que iba a decir con Pipe hasta que se me olvidó, fue que hicimos el tocino. Hicimos el tocino con un toque de aceite de oliva. Y ese aceite de oliva, obviamente, empezó a quemarse, empezó a hacerse con el tocino. Sacamos el tocino antes de que quedara así como muy galleta, ¿cachai? Que va entre galleta y blanducho. No sé cómo se llamará hecho, pero quedó rico. Lo picamos a lo largo. Lo picamos a lo largo en una tablita. ¿Sí? En un plato, perdón. En un plato, lo dejamos en un plato y empezamos a agarrar una cucharada y media del aceite que quedó en el sartén. Y eso lo mezclamos con el tocino y después lo envolvimos en papel a lusa. Ahí puedo dar fe porque lo probé de que era una técnica totalmente distinta a como yo con tu hiciera. Y en verdad, en verdad, quedó espectacular. De verdad que me encantó y me sorprendió harto porque era muy, como te digo, muy distinto. Pero está muy buena. Oye, ¿se parece a la hamburguesa o no? ¿La estáis viendo a la mía? Sí, a ver, déjame verla. Sí, está parecidísima. Mira a la mía. A ver. Oye, fuera de ese, parece harto. Tú estás un poquitito más tarde del queso. Sí. Pero lo bueno es que el queso, lo importante es que el queso no se pase para que se queme, o sea, se derrite el agua, ¿cachai? Cuando el agua se derrite, descubrí que el agua queda mala. Porque mi papá me dijo, esta buena y no me la voy a comer, y era porque el queso estaba muy seco. Oye, ¿estamos listos ahora? Estamos listos, maestro. Usted deguste. Usted dice. Perfecto. Un saludcita con Kunzman a la cámara. Saludcita con Kunzman. Salud. Raguito. Me falta una N, creo, pero... Dale ahí. Bien ahí. Y ahora la vamos a probar a las tres, los dos al mismo tiempo. Usted me dice. Tres, dos, uno, saludcita. ¿Dónde está, pelu? ¿Dónde está? ¡Para! ¡Para! ¡No te la traí! ¡No te la traí! ¡Crujón! ¡Déjale a la meta! ¡Ya está! ¡Déjale a la mesa! ¡Ya! ¡Ya la traí! ¡Mantenla aquí como ardilla! ¡Ya! ¡Ajala la mano así! ¡La mano así! ¡Y pégale! ¡Un pepe ya! ¡Ahí está! ¡Listo! Ese es el guate, ahora traga y ahí quedó buena, ¿cachai? Como que funciona con wifi. Si no, si no, si no, eso no funciona. Funciona con wifi. Si tú te comí un pedazo y está en la boca y le pagáis un guate a la hamburguesa, este va a tener el mismo efecto. Ahora disfruta la hamburguesa, Pipe. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Uy! ¡Como un chorre de la hamburguesa! ¿Te quedó la carne rojita en el medio? Sí, como rosadito. Eso es lo que queríamos lograr, maestro. ¡Mmm! 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 Hablando muy en serio, bueno, los comentarios específicos me los voy a guardar, para decirlos después. En la... Apenas te cortes, 10 minutos después vamos a tener una transmisión, tanto con el primer participante, que es con Cheto Burger, y tú al mismo tiempo. Y les voy a comentar la hamburguesa, ¿ya? Pero en lo del tocino puedo dar fe de que funciona mucho, y la salsa, la salsa, la mágica número 2, la roja, ojo que ahí tenéis una joyita. Ahí la voy a comentar más en ese envío, pero está muy buena. Oye, decir que, Pipe, en el siguiente envío que hace 10 minutos después va a soltar una cajita de chela, y no de esta, de la de Rian. Así que, para que se metan y participen, pues. Si ustedes saben, amigos, que esto, gracias a su participación, funciona en estos concursos, gracias a que ustedes están ahí apoyando constantemente, así que gracias a ustedes esto funciona. Y los vamos a retribuir con una cajita de chela por Kunzman, de parte de Felipe, que va a tirar un ganador por ahí al azar, y van a poder disfrutar de una buena chela en cuarentena. Tal cual, como dice Tomás, ahí están apareciendo los ingredientes en pantalla, para que le puedan sacar una pantalla y hacerla en su casa. Esta transmisión va a quedar publicada, así que la gente, si la quiere revivir, la puede ver, la puede revisitar y hacerla paso a paso. Y como digo, ahora yo me voy a guardar mis comentarios, y nos vemos en unos 10, 15 minutos para la última transmisión, donde vamos a estar los tres en vivo, voy a comentar las hamburguesas, y vamos a decir quién de ustedes dos pasa a la semifinal de la Kunzman Burger Cup. Yo voy a robar un par de datos, ¿los puedo usar diciendo que los inventé yo? No. Perfecto, me parece justo. Te hago un pa, muchas gracias. Pero te los presto. Eso. Y amigos, un abrazo, el alquimista los quiere mucho, y aquí va, un regalo para los chiles. Gracias amigos, esta es la foto oficial del alquimista, salió en blanco y negro porque la fui a pedir un santo Isabel, cuando estaban todos los cibercerrados, y el señor Don Marco, del santo Isabel, no voy a decir de cuál para que no lo eche, porque se echó como dos pinturas, o sea, dos hojas de punta, me dio dos de estas, y me salvó la vida, porque no tuve que ir a un santo Isabel. Así que gracias Don Marco, públicamente te lo digo. Yo estoy comiendo, pero que... ¿Sabes que lo voy a llevar? Una hamburguesa a Don Marco y al viejo mafioso, para que me regale carne, y Don Marco para que me regale fotopopias. Y después te voy a aprentar el dato del tocino, que me encantó. Así que gracias Tomás, nos vemos en una transmisión en un ratito, muy bueno. Vacán, pibe, gracias, y que estés bien.